Hola Valeria, Marcela, Darío y Fabián en Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero. Y así comenzamos informando acerca de que Romero, Lochelso, Martínez y Buendía son bajas para el duelo de Argentina ante Bolivia, donde el defensor Cristian Romero y el volante Giovanni Lochelso se sumaron a las bajas del arquero Milano Martínez y el mediocampista Milano Buendía para el partido del jueves ante Bolivia por las eliminatorias sudamericanas del Mundial Qatar 2022, donde en consecuencia el entrenador Lionel Scaloni no contará con estos cuatro futbolistas, los implicados en el escándalo de la suspensión del partido con Brasil en San Pablo, donde para el entrenamiento en el predio de Seiza no contará con estos cuatro jugadores. Y seguimos informando donde Pelé fue operado de un tumor en el colon y se encuentra en tarea intensiva, ya que el astro Pelé de 80 años fue operado para la retirada de un tumor en el colon y permanece internado desde hace seis días, informó este lunes en el hospital Albert Einstein de la ciudad de San Pablo, donde el equipo de prensa de Pelé con oficina en Nueva York publicó un mensaje en las redes sociales confirmando la existencia del tumor. Y cerramos nuestra sección deportiva hablando de fútbol femenino, pero lamentablemente Rosero Central cayó 3 a 0 ante Guaya Urquiza, donde Guaya Urquiza goleó este lunes por 3 a 0 a Rosero Central y volvió a la cima de la competencia junto a River Plate, en un encuentro válido por la cuarta jornada de la zona B del torneo clausura de primera división del fútbol femenino. Seguimos informando en TVMAS.